Ajá, sí, YS13, aquí vamos, ajá, yeah Voy entrando sabe con un sabe aroma de prisión Tengo los pelos de punta en esta conspiración Mi lema no es condición, mi tema no es traición Pero sabré deciros cuando cometa yo un error Apuesto mi vida en el rap, y con el rap mi inspiración Estoy dando una canción, me deslizo sin temor a cada paso que doy Yo voy dejando rastros hoy, un vidente claro En esta escena hip hop, prisionero de guerra Captivado por el amor, una celda con barro que te copio Esculpio, cada libro nuevo estoy pendiente de otra pasión Colombiano, soy nativo, orgulloso de donde soy Sí, 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 ajá, ajá, ajá De donde soy, soy, soy Filosofo de corta edad, esta es mi motivación A pesar de ser un crack, voy armando pasos con Un pequeño y mundo track, rap pero de corazón Son solo pequeñas son, que nacen de inspiración La razón la aposté cuando escribí temas de amor De cada historia que viví, solo si recuerdo yo Voy a ser tu mejor nene de homoflo No solo soy un Romeo que busca su julieta hoy Ser un niñato que nació con la marca del amor Brindo por mi vida, estoy contento con lo que voy Armando mi estilo estoy, concordo con tradición A pesar de ser tan útil, por tres marcas dejando voy Es canción, estoy mazón, corazones en acción Vivo de cada reacción, loco por ti yo estoy Ando escribiendo, doy un golpe sin mayor daño La razón son aquí los calces del ser, el amor No importa la edad, no importa distancia Si amas de verdad, alcanzarás Lo que haces, hermoso es soñar con aquella persona que amas Hermoso es demostrar que en verdad se ama Así para escribir temas de amor, rap, pasión, inspiración Un pequeño corte, rap amor Algo al porto, Brian Ram, la razón, esperanza y un pasión